¡Aleluya! 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 La ciudad esportiva de Marencia Club de Futbol seleccionamos esta partita jornada de liga de la Club Deportivo Teruel al que damos la bienvenida a sus buenos aficionados y el nuestro Marencia Club de Futbol Bestaña ¡Avención! 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 ¡Viva, acaba! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Golpeo! 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 Señoras y señores, primer cambio a nuestro destalla, retira Pablo Jiménez y va a entrar al terreno de shock, ¡Aberá! ¡Golpeo! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por su existencia y a toda afición ¡Amont Mestalla! ¡Suscríbete al canal!